Mi nombre es Santiago Eita Gamboa y juego en el equipo de Costa Rica. Hoy salimos del hotel muy temprano, fue un día nublado en Barcelona, así que todos nos pusimos nuestras chamarras para cubrirnos por si llovía. Visitamos el Parque de la Ciudadela y vimos las ruinas de una antigua ciudad en el Centro Cultural de Worm. Fuimos al Museo de Chocolate, fue muy interesante y divertido porque conocimos un poco de su historia. Recorrimos los callejones del barrio gótico y nos contaron muchas leyendas e historias muy interesantes. En un lugar espectacular. También conocimos al taller de Trencadís, donde aprendimos la técnica de Gaudí para hacer un bonito recuerdo y llevarlo a casa. Lo mejor del día fue entrar al Camp Nou, conocer los vestidores y dónde entrevistan a las estrellas del fútbol. La tienda oficial del Barcelona. Pero lo mejor fue estar en la cancha y sentir que algún día podríamos jugar ahí. Es algo que recordaremos toda la vida. ¡Gracias!